En otra noticia, este viernes se lleva a cabo la clausura de la feria de electrodomésticos Discovery Home, donde cientos de clientes han acudido a esta actividad para adquirir los productos de la marca. Nuestro compañero Osiris Mora está en vivo, tiene detalles. Adelante Osiris, buenas tardes. Gracias Julieta, así es, y nos encontramos aquí en las instalaciones de Vista Gold Country Club, en donde se está llevando a cabo en estos precisos momentos la feria de electrodomésticos Discovery Home. Aquí, pero me encuentro con Juan Rodríguez, quien es el presidente de Discovery Home, y para que me hable de lo que tienen que ver todos estos electrodomésticos, esta feria, los clientes que vienen a ver los electrodomésticos y que le encanta esta marca de Discovery Home. Juan. Así es, completamente impactado con la presencia de esos empresarios. Dueños de tiendas que son los que han permitido que estos productos lleguen a cada ciudadano de la República Dominicana. De verdad que nuestro alto agradecimiento por ser este gran apoyo para Discovery Home, lo que verdaderamente es la solución de cada dominicano. Gracias, de verdad, a cada uno por participar y presentándole, como siempre, nuestra entera colaboración en el producto, sin desfraudarlo, tal como se lo merece la ciudadanía. Juan, ¿cómo ha sido la receptividad de los clientes que te han dicho que le han gustado los electrodomésticos? Yo he visto que sí, porque vienen gente hasta de Dajabón. Sí, nosotros hemos tenido la gracia de nuestro Todopoderoso de que hemos trabajado precisamente para apoyar a lo que es a todo aquel que ha tenido un producto Discovery Home. Es una voz popular y completamente identificada por cada empresario, que son nuestra mayor satisfacción, porque reciben el beneficio de cada cliente a través de la venta del producto, con su total garantía, que es el orgullo de cada inversionista del producto. Mira, Juan, aquí veo muchos clientes que están viendo los productos. Me gustaría como que tú pasaras por aquí, a ver que tú me puedes informar sobre lo que tienen aquí en esta feria. Esta es la clausura ya de la feria de electrodomésticos Discovery Home. Eso es así. Hoy nosotros cerramos lo que es la gran feria etiqueta negra Discovery Home. Precisamente estas líneas de producto son la gama de última generación que Discovery Home ha dispuesto para que todo aquel que se motive, todo aquel que tiene programado hacer la inversión, pues ahora más en este Black Friday, en esta temporada navideña, pues tenga la oportunidad de tener lo último, en elegancia. La estética es un compromiso para a todo aquel que disfruta de la belleza. Bueno, señores, ahí estuvieron escuchando a Juan Rodríguez, quien es el presidente de Discovery Home. Ya este es el último día, acto de clausura de la feria de electrodomésticos de Discovery Home. De mi parte, todo lo que tengo, retorno contigo a los estudios. Gracias, Osiris Moura, por este reporte en vivo.